Estás triste porque morí. No llores. Si conocieras el misterio del cielo donde me encuentro, no llorarías por mí. Sé que estás sufriendo mucho. Conservo aún todo mi amor por ti y una ternura que jamás te pude en verdad revelar. Nos quisimos eternamente en vida, pero todo era entonces muy fugaz y limitado. Vivo en serena expectativa de tu llegada algún día, pero por ahora piensa en mí, en tus luchas. Piensa en esta maravillosa morada, donde no existe la muerte y donde estoy junto a la fuente inagotable de la alegría y el amor. Si verdaderamente me amas, no llores por mí. Estoy en paz.